Estamos listos para esta aventura Estamos listos para esta aventura más en el Everest Veo un solo disparado Estamos toda baña La subida, señores y señores ¿Cuál es esta subida? Manos arriba Yo tengo mis madras arriba ¡Oh, miren! ¡A cima! ¡Mira! ¡La cajada! ¡Mira el globo allá! ¡Y ahora sí! ¡Miren acá! ¡Acá, acá! ¡Miren acá! ¡Miren acá! ¡Miren acá! ¡Miren acá! ¡Miren acá! ¡Nos, ni hablar! ¡Oh, ni hablar! ¡Miren! ¿Qué fue eso? ¡Está pegando! ¡Está pegando! ¡Está pegando! ¡Woohoo! 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 ¡Woo! 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 ¡Anda de arriba! ¡Oh, my God! ¡Woo! 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 ¡Qué buena! ¡Woo! 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 ¡Oh, no! ¿Decías que te habías subido ya a la mejor montaña? ¡No, yo creo que esta! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Jajaja